Me siento un mundo tan mágico Esto sonora tan simpático Te llevo donde tú quieras Espera y le avisa, abuela Que de una me voy contigo ¿Dónde estás que no te has ido? Sígueme que yo te sigo En la esquina yo te digo Que me encanta Esa isleña Que me enloqueció Es que me mata todo ese cuerpo Dime que hago y eso intento Demostraste todo lo que siento Te toco suave como el viento Cuando tú me miras y yo voy a ti una vez más Ay, no dudes que es así Todo por ti lo voy a dar Te lo juro que no voy a maltratarte Tú sí me encantas desde antes Solo mi nombre me ha quedado en tu piel Desde siempre ha sido mi mujer Que ya me voy contigo Que ya me voy contigo ¿Dónde estás que no te has ido? Sígueme que yo te sigo En la esquina yo te digo Ey Que me encanta Esa isleña Esa isleña Esa isleña Que tú eres la mía Yo soy tuyo Tú eres mía Ja, ja, ja Ya Adrián Martínez en la casa Freddy CR en el fucking beat Directamente desde CR Producciones Ya A un guiar music en la costa arriba Duas el C-Trip And you're one of the best Shalom Fest Ya Shalom Freak Shalom Freak Shalom Freak Shalom Freak Shalom Freak Shalom Freak Shalom Freak